Bien, buenos días a todos, buenos días, licenciado Juan de los Santos, honorable alcalde del municipio de Santo Domingo Oeste, a la honorable vicealcaldesa Jané Medina, a la vicepresidenta del consejo, doña Rita Almonte, al licenciado Juan López, quien es el secretario federal de nuestro ayuntamiento, a la licenciada Alariza Germán de Fernández, nuestra secretaria del consejo, a la licenciada Sobenda Sánchez, quien es la representante de esa importante institución, como lo es la Secretaría de Educación aquí en nuestro municipio. Buenos días a todos los funcionarios del ayuntamiento, a los miembros de la prensa, a los invitados especiales, sean todos bienvenidos aquí a esta gran actividad. Hoy, el 16 de agosto, en el cual celebramos el 151 aniversario de la restauración de la independencia de nuestro país, todos los que desempeñaron una función en el sector público, debemos actuar en beneficio de nuestros municipios, administrando y ejecutando la responsabilidad que nos fueron asignadas, con transparencia, eficiencia, honestidad, y respetando las normas y los derechos ciudadanos. Basado en estos principios, desempeñamos la función del Honorable Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, apegado a la Constitución, a las leyes, y cumpliendo con todas las retribuciones que corresponden a esta investidura, tomando en cuenta la iniciativa de la alcaldía y los compañeros regidores y la preocupación de los representantes de nuestro municipio. En este año de gestión, queremos resaltar, porque me decía un colega regidor en reuniones privadas, y que ha aprobado el Ayuntamiento en el periodo 2013-2014, y nosotros queremos resaltar, parece que ese colega regidor parece que no asistía a la sesión, y nosotros lo invitamos para que vea tantas resoluciones que fueron beneficiadas en el municipio. Y queremos resaltar solamente algunas, como la sesantaba el licenciado Juan de los Santos, donde agradecía precisamente al Consejo de Regidores del Ayuntamiento por el apoyo que ha regalado, y ha sido iniciativa precisamente del Consejo de Regidores. Pero nosotros queremos resaltar algunas resoluciones. Una de las principales que aprobamos fue la que el cobro a todas las empresas de electricidad que inciden en la demarcación para así percibir recursos que beneficien de forma económica al municipio. Como ustedes saben, la distribuidora aquí no paga ningún impuesto, y los ciudadanos pagan impuestos, y por qué esas grandes empresas no pueden pagar impuestos al municipio. Nosotros, los regidores, emitimos una resolución a la administración municipal para que le colquen a esa grande distribuidora de electricidad. También queremos resaltar la resolución 31.13, a través de la cual el Ayuntamiento esoneró el derreno en nuestro municipio a muchas personas para que sean beneficiadas en el Seministerio Crito Salvador. Aprobamos también, bajo la resolución 41.13, el presupuesto de ingresos y de gastos públicos para el año 2014, por un valor de 2.161.683.188, en el cual se incluye un sinnúmero de obras en las diferentes circuncriciones. También queremos resaltar nuestra resolución muy importante para nuestro municipio, que es la resolución 0.14. Se aprobó en gestionar la formación del Consejo Económico y Social Municipal, y además formular un plan municipal de desarrollo 2014-2016, la cual lo veo como muy pírico los años para aprobar un plan de desarrollo, sino que debe tenderse a más plazo, porque dos años es suficiente para nosotros llevar a cabo ese plan de desarrollo. Como instrumento de planificación que nos guiará para la región municipal, así también. Tenemos la resolución 04.14, con la cual se aprobó el convenio de colaboración ya suscrito entre el Ayuntamiento de Santo Domingo Este y la Comisión de Recuación de la Valdita. Un proyecto muy importante, un proyecto humano, al cual todos nosotros debemos apoyar, porque ya no vamos a tener que los UPEP, nosotros que pertenecemos a la Comisión de Emergencia, de garantizar no de madrugar y dejar a nuestra familia, sino que ya vamos, gracias a esa visión del Presidente de la República, el licenciado Adilio Medina, que va a llevar a cabo este proyecto. ¡Qué bueno! También fue aprobado en la resolución, la 06.14, en la cual autoriza la Administración Municipal, comprar un solar en el sector de los Raires, en kilómetro 10, de la Autopita de las Américas, para una importante obra, como son un multiuso y un centro de salud, que nos requiere ese sector que no lo tiene. Para ser utilizado, como les dije, por el cual aprobamos también la resolución 16.14, con el cual aprobamos el convenio de cooperación, suscrito entre el Ayuntamiento y la Junta Central Electoral. Creo que no se había acelulado ni una sola persona, el municipio de Santo Domingo Este, y ya hoy en día, tenemos todas las oficinas del Ayuntamiento, donde se están acelulados, y creo que todos los regidores, los regidores están acelulados. Bueno, pues no hay que ir a acelularse. Está la oficina abierta en la estación 3, la cual le invitamos, y le invitamos también anteriormente, para que se hagan acelularse, y para que inviten también a su vecino que vayan a acelularse. Importante acuerdo, ¿eh? Debemos manifestar nuestro agradecimiento de la Presidencia, al licenciado Juan de los Santos, por haber mantenido con nuestra Presidencia, una coordinación fluida, para que este Ayuntamiento recude todos los proyectos, el beneficio de los municipios. A los honorables, a las honorables regidoras, vicepresidentas del Consejo, mi hermano y amiga Rita Almonte, quien se mantuvo cumpliendo con todas las atribuciones, que dentro de su cargo fueron requeridas. A todos nuestros compañeros regidores y regidoras, por mantener el desenvolvimiento y desarrollo de los trabajos, de una manera eficiente y responsable. A todos nuestros personales del Consejo, que día a día, de forma eficiente, colabora, para hacerle nuestro trabajo, el más constante. Queremos decirle, que ese personal que está en el Consejo, cuando a veces nos requerimos que se quede hasta las 9 de la noche, y eso lo saben ustedes, colega Nero, que están hasta las 9 de la noche, trabajando para el Consejo, para ejecutarlos. Y también para que los trabajadores del Consejo, se rehabilicen la colaboración, siempre con todo lo que requieren, pero sobre todo, a Papá Dios Todopoderoso, porque sin él, nada podría ser posible. Yo quiero manifestarle a la Presidenta, o el Presidente, que nos sucederá, que tendrá todo nuestro apoyo, para desarrollar una gestión exitosa, ya que el éxito del cumplimiento, de su competencia, beneficia a la colectividad, de nuestros habitantes, y fortalece la institucionalidad, lo cual, aseguro, será la misma actuación, de todos nuestros compañeros regidores, quienes siempre han sido, dirigentes, en realizar todos los trabajos, que ya han sido asignados. Solo me invito a decirle, gracias, mil gracias, gracias. Que Dios bendiga a todos. Buenos días. Escuchadas las memorias del presidente, y la satisfacción del deber cumplido, después de un año a la flor, por todo un año, desde el pasado 16 de agosto, hasta el día de hoy, le invitamos, al licenciado José Luis Flores, y a Rita Almonte, a que pasen a ocupar, sus asientos, por no haberse entregado las memorias, vamos, a proceder, de manera formal, hay que licenciado Juan de los Santos, alcalde del Centro Santo Domingo S, entregue de manera formal, al presidente del Consejo Municipal, de este Centro Domingo Santo Domingo S, sus memorias correspondientes, en el cual, en el cual, están, todos los actores de la democracia, estaban diferentes en el sodium, sus primos, sus memorias, sus memorias correspondientes, Gracias por ver el video.